Pero después vi que estaba muy apretado y comencé a dormir en la calle, a hacer trabajo de noche, durmiendo en la calle, ya por lo menos entrando a casa de gente durmiendo, roncando, y yo adentro. Por lo menos yo era dulcero, y me decían dulcero, ¿de qué tú llevas dulce? Yo le decía, yo llevo dulce de leche, leche con coco, leche con guayaba, leche con piña, leche con maní, maní, naranja, oli, guayaba, rapadura y paleta, y si estás falta de canquiña, también te doy tu canquiñazo, como te gusta, latigosa, ¿no entiendes? Cuando uno comprende que cuando no tiene dinero, ya que tú te impuestos otra casa, que tú te impuestos a robar, hay gente que están en la calle, esos son cajeros abiertos, porque hay gente que anda con un celular, no tienen valor de sentir un carrito de una pistola, que suene, clac, clac, y no me maten, y te entregan lo que te entregan, ¿me entiendes? Hay muchas personas que tienen negocio, y a la hora de las 12 están comiendo en su casa, y usted se le acerque, hace cualquier avería, ellos se lo entregan, ellos lo que no quieren es que usted lo mate. Hola, ¿qué tal mi gente? Dios te bendiga. Una vez más estamos en tu programa En Realidad TV, y hoy de verdad yo quiero que tú te suscribas a nuestro canal, que tú actives la campanita, que tú apoyes el crecimiento de esto, porque de verdad estamos trabajando para que las personas sean edificadas, para que las personas sean tocadas con los testimonios de cada persona. Señores, hoy nos dirigimos al monte Sinaí, aquí en Calle Bonita, y nos encontramos con una persona, un profeta, que Dios está usando fuertemente, y que tiene un testimonio poderosísimo. Jefferson salió de las calles, del área del robo, del atraco, y de asuntos así, muy metido, mejor conocido como cautiverio. Le llamaban cautiverio. Oiga el nombre, señores. Pero yo no voy a abundar mucho en esto, porque yo quiero que sea el mismo quien lo cuente. Y hoy está con nosotros, y vamos a conocer la historia de Jefferson, mejor conocido como cautiverio. Dios te bendiga. Amén, Dios bendiga más. La paz de Dios siga reinando, príncipe. Cada día más uno tiene que comprender que la humanidad tiene que confiar en Dios cada día más. Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La humanidad tiene que comprender que no importa que el diablo no duerma, sino hay un Dios que no petaña en nuestra vida, porque el ángel de Jehová acampa a los rededores de la persona que le temen y lo defienden, y muchas son las aflicciones del justo. Y de todas ellas nos libra Jehová. Cada día más uno tiene que depositar su confianza plena en la mano del Mesías, porque comprendemos que ni alivia ni mejora, sino sana. Cada día más sí comprendemos que la temperatura de la calle es una temperatura tan fuerte que puede cabal con una carrocería de un vehículo que es de acero. Imagínate con la vida de la humanidad, que somos carne y hueso. Jefferson, una pregunta. Antes de que tú sigas, porque yo veo que Jefferson se prende, Dios mío. Jefferson, ¿dónde tú naciste y dónde te criaste? Bueno, yo nací en Herrera, me crié en los Alcarrizo. Por lo menos ahí hay una temperatura muy fuerte en esos dos canales. Pero a temprana edad cogí la calle, pero el Señor, la gloria del Altísimo, el Señor siempre me protegió, porque a segundos del vientre de mi madre el Señor me señaló. Entonces, ¿cómo fue la crianza que te dieron tu padre y por qué elegiste la calle? Ah, no, fue una crianza buena delante de la presencia del Señor, porque mi papá es trabajador, mi familia también son trabajadores, la mayoría todo, la gloria de Dios. Pero el Señor me cogió a mí porque el Señor no anda buscando lo bueno, sino lo malo. Entonces, ¿cómo es que dentro de una familia y una formación correcta, alineada que te estaban dando, cómo es que tú entonces eliges tomar ese rumbo de tu vida no agradable ante la sociedad? Porque cuando la persona, la madre, el que quiere más, ese el enemigo penetra para dañárselo. Y ella sufre, y por la persona que ella más sufre, el hijo que ella más quiere, ese sale más malo. Y así aún el Señor lo ve, pero ve para tratar con esa madre, para que se potre delante de la presencia del Señor y se lo deposite a él, para él tomar dominio. ¿Cómo fue que tú fuiste adquiriendo la calle? ¿Qué te llamaba de la calle? ¿Cómo entraste ya en ese mundo? ¿A qué edad? Yo entré en eso alrededor de los 15, porque mi papá abandonó a mi mamá, y como abandonó a mi mamá, yo le dije, le mandaba mil pesos semanal, yo le dije, déjale de coger esa miseria, yo la voy a mantener yo. Y trabajaba haciendo aro, con la gloria de Dios, con uno que le decían pacheco allá en mi barrio, que él trabajaba con varillas, entonces me dijo, ¿cómo me va a mantener negro? Yo dije, bueno, claro, haciendo aro, bregando con varillas. Dijo, está bien, la gloria de Dios, yo no lo voy a coger. Yo mantenía a mi mamá de un medicamento, un moro, a las 12, la gloria de Dios, y así fui comprándole ropa a mi mamá, ayudando a mi mamá. Pero después vi que estaba muy apretado y comencé a dormir en la calle, ya sé, trabajo de noche, durmiendo en la calle, ya por lo menos entrando a casa de gente durmiendo, roncando, y yo adentro. Explícame esa parte, como que no la entendí. Exacto, entonces, según el enemigo te enciega, aún así yo le decía, Dios mío, cuídame, Dios mío, guárdame, Dios mío, protégeme. Y el Señor, aún así, el Señor me protegía, me guardía, y aún me sigue guardando. Pero cuando entraba así con ellos roncando, la gloria de Dios, yo adentro, no me pasaba nada. Entonces la mola el dinero, fui caminando y caminando, y la gloria de Dios. Estoy vivo por la misericordia de Dios. O sea, tú llegaste a hacer tu primer robo, ¿por qué razón? Porque ya te sentías, tú mantenías a tu madre, sentías que ya los recursos no te estaban dando bien, y decidiste tomar esa vida. Sí, exacto. ¿Y quién te condujo a hacer eso? ¿Tú mismo o alguien, un amigo? La segunda mitad de que fui cogiendo. Me conducían a la hierba, me conducían, entonces, según el enemigo me encegaba, pero la gloria de Dios, estoy vivo por su misericordia. ¿También llegaste a consumir drogas? Exacto. ¿Tu primera vez, cómo fue? No, estaba turbado, pero la gloria de Dios, Dios me permitió saber, pero me sacó de ahí. Porque no importa el hoyo, no importa el nudo, el Señor te saca cuando te deposita por completo. Como te dije, Él ni alivia ni mejora, sino sana. Amén, amén. Entonces, explícame la parte de que cuando tú comenzaste a entrar a la primera casa, que tú viste ya, que tú entraste a robar y que no te pasó nada, ¿qué tú pensaste luego que ya tú lograste ese objetivo de tomar, poseer eso que no era tuyo, y luego que tú viste que era tan fácil, ¿qué tú pensaste? Por lo menos, uno está ciego en cosas así, pero ya que uno entró, por lo menos, a ese, ¿cómo le digo?, ya a ese ámbito, y uno entra ciego, ya se le importa lo que sea, y así como uno tiene su madre, uno da lo que sea por su madre, porque fue tu madre que te echó al mundo la gloria de Dios. Entonces, tú te fijes, dices, yo voy a echar adelante. Entonces, según el tiempo, los demonios te fueron desarrollando lo que portaba de parte del enemigo, porque cada quien que no le sirve a Dios contra Dios es, el que no está con Dios, está con el enemigo. Y comprendemos muy bien que cuando el enemigo, ya uno decide soltar la toalla con el enemigo y servirle a Dios, todo el que se convierte tiene al diablo de frente. Entonces, antes de convertirme, aconteció todo eso, si los demonios, cuando ya tú piensas en subir, en subir, cuando tú tienes un demonio de un principado, viene otro principado más grande, ¿entiendes? Entonces, tú te vas enfocando más grande, te vas abriendo un conocimiento. ¿Por qué? Porque comprendemos que todo lo malo, todo lo que hay malo, el Señor lo está viendo. Proverbio 15.3 dice que los ojos de Jehová están viendo lo bueno y lo malo. Entonces, cuando tú te vas allá, todo lo malo en hacerlo, ya el Señor, según te está mirando, porque adonde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, ya el término es que uno se enfoca, cuando tu madre está sufriendo, que necesita, cuando necesita, dice Dios mío, yo voy a tener que, aparte de esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre tú piensas en Dios, porque aún los impíos creen en Dios sin velo, creen en Dios. Dicen, no, hay un Dios vivo. Sí, pero Dios me va a cuidar, yo voy a hacer esta vuelta. Pero hay vuelta, que tú te quedes en la vuelta. ¿Por qué? Porque comprendemos muy bien que cuando tú haces esa vuelta y Dios te salva, porque muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas no libras Jehová, pero sí, Dios tiene un propósito contigo, porque hubo muchos, por lo menos que yo me crié, están muertos todas las mayores. Y yo estoy vivo por su misericordia, que estoy contando este testimonio. Y no es tiempo todavía, porque según me estoy madurando en el mundo espiritual, ¿entiendes? Puedo confrontar la tiniebla, la gloria de Dios. Pero llegará el día que el Señor me va a presentar, para que me vea toda la persona, toda la humanidad, porque comprendemos muy bien, sí, comprendemos muy bien que Dios es justo. Y ama la justicia. Entonces la justicia de Dios, mientras uno está vivo, dice la Escritura que más vale el perro vivo que el león muerto. Porque cuando el perro está vivo, tiene posibilidades del arrepentimiento. El único que tiene la plancha y el cloro de quitar la ruga y la mancha, es el Mesías, pero si el perro está vivo. ¡Wow! Una pregunta, tú no hablabas de uno con tacto ahorita, no comentaste algo que yo dije, ¡Wow! Dios mío, de los cajeros, de la calle y ese asunto. Explícame esa parte. Claro, cuando un cristiano no te mueca y no está guillado y no anda con la Biblia en la mano y está descarriado, porque habemos muchos cristianos en el pueblo. Muchos andan guillados, otros están en mueca, otros andan con la Biblia en la mano, están descarriados. La palabra dice, por tu fruto, lo conoceréis. No importa, cuando tú tomaste la decisión en tu vida de servirle a Cristo, no importa que tú digas un testimonio, como por lo menos el Señor permitió que te me acercara, dime un testimonio. Te di un testimonio para gloria y honra del Señor. No importa, porque yo no importa que el diablo no duerma. Yo comprendo que tengo un Dios que no pestaña. Yo estoy pagando mi precio y yo sé que en el nombre de Jesús de Nazaret, él vecibi su gloria. Y cada día más comprendemos que cuando tú tienes mucho tema bíblico, que porta mucha la presencia de Dios en tu vida, que tú tienes un temor de Dios, hace lo que hace, ciego, ¿me entiendes? Sí, tú haces lo que haces, ciego, pero el Señor te despierta, porque el Señor es el que le permite a uno recobrar su vida. Cuando uno comprende que cuando no tienes dinero, ya que tú te impuestas otra casa, que tú te impuestas robada, hay gente que están en la calle, esos son cajeros abiertos, porque hay gente que anda con un celular, no tienen valor de sentir un carrito de una pitola, que suene, clá, clá, y no me mate, y te entregan lo que te entregan, ¿me entiendes? Hay muchas personas que tienen negocio, y a la hora de las dos se están comiendo en su casa, y usted se le acerque, hace cualquier avería, ellos se lo entregan, ellos lo que no quieren es que usted lo mate, ¿me entiendes? Sí, comprendemos muy bien. Hay un Dios vivo que está velando por cada uno de ellos, y hay un Dios vivo que cada uno tenemos que rendir cuenta delante de su presencia. Hay un Dios vivo, sí, que no importa que hablen lo que hablen, digan lo que digan, él anda buscando a los enfermos, aquellos enfermos que están adictos a la droga, que para comprar droga tienen que saciarse, robando, atracando, tienen que, eso va con la droga, ese espíritu de robo va con la droga, de atraco va con la droga, la mentira también va con la droga, eso como una prostituta que tiene su marido, y para el marido una santa, pero ella comprende muy bien que le dice, te quiero a él, pero al otro dice, te amo, te deseo, eso es tuyo, ¿me entiendes? Pero el Señor lo está mirando, entonces como comprendemos que los ojos de Jehová están viendo lo bueno y lo malo, y tú quieres apartarte, pero ese espíritu te guía, te arrastra, a veces te convierte a Cristo y te arrastra, ¿sabes por qué? Porque cristiano sin liberación todavía no es cristiano, porque todo el cristiano cuando se convierte, tiene al diablo de frente, todo el cristiano tiene que comprender que la lucha del cristiano no con carne ni sangre, sino contra principados, huépedes de la tiniebla, hacedores de la maldad, príncipes de las regiones celestes, son espíritus que se engabetan en cualquier cuerpo, que no están haciendo la voluntad de Dios, y lo que están haciendo, hasta en lo que están haciendo la voluntad de Dios, también se engabetan, y le sirven de guerra, para pillar al cristiano, aquel que está sometido en Dios, y le dicen como dice un cántico, que dice, apéate varón, que tú no vas para ningún lado, ¿verdad? Pero comprendemos muy bien, que no importa lo que se levanten, son malos que están con uno, que lo que contra uno compiran, ¿entiendes? Comprendemos muy bien, sí, que no importa el ataque, no importa, nada más tenemos que ponernos en la mano de Dios, eso 2.14.14, nos dice, nosotros estaréis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Amén. Manito, una pregunta, Jefferson, cuando ustedes se reunían, ustedes planeaban, era el atraco, ustedes decían, vamos a reunirnos, vamos a tirárnosle a tal persona, ustedes iban así a adivinar, o ustedes planeaban todo eso, había una persona con contacto, le decían, vayan allí a tal y tal lugar, o cómo era. no simplemente los demonios hacen su reunión, porque el reino de la tiniebla está unido, el reino de la tiniebla se mueve con una pequeña reunión que se arma, y dicen, pero tal Billy está mejor, tal Billy está mejor, y hacen tal Billy, ¿entiendes? quedan de acuerdo, entonces ellos van, cogen el cuerpo, y hacen lo que hacen, a veces hay muchos que se lamentan, dicen, guau, ¿qué hice? ¿entiendes? ¿por qué? porque hubo uno que tenía su madre siendo cristiana, en el sector de los alcarrizo, él está tan loco, ¿por qué? porque él vivió con su madre, ¿entiendes? entonces hay un Dios vivo, que Dios lo que ama al pecador, pero aburrece el pecado, hay pecados que no te salen bien, él llegó endrogado, y vivió con su madre, y que se quedó loco, y anda en la calle, metiendo droga, consumiendo, y anda como que le faltan, le falta algo en su vida, y lo que le falta es Dios, así es, así es, entonces, entonces después de eso, después que pasa todo eso, ¿cuál fue la experiencia, más fuerte en tu vida, que tú dijiste, guau, ya con esta, de aquí no paso? bueno, simplemente si, yo comprendo que, la experiencia más fuerte, hay un Dios vivo, que lo comprende, y lo sabe, y la experiencia más fuerte, fue que vi, prácticamente, el mismo diablo, ya que me iba a arrancar, de la tierra, a través de la vida, de la humanidad, de tantas cosas, que hubiera hecho, vi como, el levantamiento, y dije, ya era la alternativa, de matar gente, ni que me acusan muertos, pero no fui yo, que lo hice, entonces dije, bueno, ya, el término, es que yo, lo quite a ellos, ellos quitan a mí, a mí, pero yo comprendiendo, que dice la escritura, cual subirá, el monte santo, de Jehová, lo limpio de mano, y puro de corazón, lo que nunca, inclinado su alma, cosa vana, entonces, yo comprendí, muy bien, que dije, guau, simplemente, ya hay que entregarse, la mano del Señor, porque, mi socorro, viene del Señor, porque cuando, uno está turbado, que levanta sus ojos, y dice, guau, no hay maternativa, el Señor, tiene la primera, y la última alternativa, como en el Salmo 121, que dice el salmita, David, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, no dará tu pie rebaladero, ni se dormirá el que te guarda, es aquí, no se adormecirá, ni dormirá el que guarda, Israel, Jehová, y tu guardador, Jehová, y tu sombra, tu mano derecha, el sol, no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, y tu entrada, desde ahora y para siempre, amén, amén, y amén, y cuando el Señor sabe que usted está arrepentido, como dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo deprecia, por eso dice Salmo 51, la gloria del Altísimo, dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mis pecados están siempre delante de mí, contra ti, contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio, es aquí en maldad exhibido, formado, y en pecado me concibió mi madre, es aquí tu alma, la verdad y lo íntimo, y en lo secreto, me ha hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, a mí oír gozos y alegría, y se recrearán los huesos que ha batido, enconde tu rotro de mi pecado, y borra toda mi maldad, y crea en mí o Dios un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no quite de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los tragresores, tu camino, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidio, Dios dio de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor abre mi labio, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quiero holocausto, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no depreciará tu odio, a bien con tu benevolencia, si on edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, si el holocausto ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, la gloria de Dios cada día más, le damos gracias por su preciosa escritura, cuando el corazón está contrito y humillado, delante de la presencia del Señor, el Señor no lo deprecia, el Señor está atento, porque la escritura dice que atento están los oídos del Señor, a la oración del justo, el Señor sabe cada uno de nosotros, lo que nosotros necesitamos, porque el Señor sabe tanto, que sabe cuánta hebra de cabello tiene la humanidad, cada uno de ellos, porque en aquel día nadie puede rendirle cuentos de Pepito, ni de Cantinflas, ni que María estaba lavando y se acabó el jabón, todo el mundo tiene que irle con la de verdad, ¿me entiendes? Porque en este tiempo hay muchos cristianos, me incluyo, habemos muchos cristianos, y nos ponemos la careta de Chucky, Freddy, los demonios, el diablo, y algunos se la ponen de humildad, pero es tiempo, con la ayuda de Dios, es tiempo que uno se levante en son de guerra, y uno de por gracia, lo que por gracia hemos recibido, con la ayuda del Señor, en el pueblo del Señor, no puede haber tanta mueca, demonio fuera, demonio fuera, y el demonio ahí mismo, porque la Escritura relata, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y aún la gloria de Dios, los demonios tienen que conocerte, como conocían a Jesús, con el demoniado Gararen, que dijo, hijo del Altísimo, porque viene atormentado antes de tiempo, sabemos muchos cristianos, que los demonios ni nos conocen, los demonios los que juegan, a la charla con uno, y es tiempo que de uno, de representar el reino de Dios, el trono del celetear, aquí en la tierra, que ellos comprendan, que nosotros somos hijos del Altísimo, que no somos dueños del mundo, pero somos hijos del dueño, que nos pertenece, todo lo que hay en la tierra, y hay muchas bendiciones, que el enemigo la tiene en Tancán, el pueblo de Dios, y es tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es la suerte, es tiempo que él comprenda, que el Dios de nosotros, es un Dios vivo, que el Dios de nosotros, es un Dios justo, que el Dios de nosotros, es la gloria de Dios, que es un Dios perdonador, porque él ama al pecador, pero aburrece el pecado, los que somos malo agradecidos, somos nosotros, que cuando estamos altos, cuando tenemos hambre, le decimos al Señor, que tenemos hambre, y cuando estamos altos, diablo que es altura, y entonces uno comprende, que somos malo agradecidos, repíteme esa parte ahí, si, porque comprendemos muy bien, uno ahora le suplica, le pide al Señor, se humilla a los sumos de la tierra, y le dice, Señor, dame hambre, Señor, supleme, pasa así el hambre, Señor, supleme Señor, y el Señor viene, y le suplen abundantemente, y de por qué ellos tan altos, dicen diablo, que es altura, ¿entienden?, son malo agradecidos, porque todo lo que tenemos, esta barriguita amado, si nosotros podemos, estar aquí ya, o con los labios, las orejas, alto de risa, y encantado de la vida, porque tenemos que reír en la vida, como quiera nos vamos, rico, pobre, lindo, feo, nos vamos a partir de la tierra, por eso uno tiene que comprender muy bien, que uno va a sembrar en la tierra, porque todo el mundo se vuelve loco, en los viernes negros, compra cama, compra carro, compra jipeta, compra esto, pero no compran su ataúd, que es tan especial, como quiera te va, ¿me entienden?, como quiera, tú tienes que ponerte en la mano de Dios, como quiera, tú tienes que levantarte, como dice, en Isaías capítulo 60, levántate, y replandece, porque he venido tu luz, y mi gloria será vida sobre ti, comprendemos que la gloria del hombre, primera de Corintio, capítulo 11, versículo 8, hablando del apóstol Pablo, dice que la gloria del hombre es la mujer, pero la gloria de Dios somos nosotros los hombres, ¿me entienden?, y comprendemos muy bien, que si nosotros estamos cerca del Señor, nosotros la sobra del Señor tenemos que hacer, por los frutos a nosotros tienen que conocernos, a donde quiera, verdaderamente tú portas la presencia del Señor, verdaderamente tú eres hijo, ¿me entienden?, porque en aquel día habrá sorpresa, muchas sorpresas, así es, Manito, una pregunta, el momento más triste de tu vida, que aún tú lo piensas, y sientes ganas de llorar, la vida te ha golpeado, y tú dices, este tiempo fue donde la vida más me golpeó, bueno, el momento más triste, varón, la gloria de Dios, es que dale gracias a Dios por todo, el momento más triste, cuando usted analiza muy bien su vida, y la pone en la mano del Señor, que el Señor mismo le dice a usted, usted tiene que durar tantos días, aún supone, metido en tal sitio, y usted dice, wow, yo no quiero, es una tristeza para usted, pero es tan grande el gozo, como una mujer cuando está embarazada, la gloria del Altísimo, que ella cruza muchos dolores, entonces después que ella pare, y la criatura está grande, es tan grande el gozo, que se olvida del dolor, ¿entienden?, entonces cada día más, muy bien, uno tiene que comprender, que no hay tristeza, no, no hay tristeza en la mano de Dios, que el Señor no pueda vencer, no hay momento triste, uno lo toma triste, como amargo en el momento, pero no es tan triste, es un gozo eterno, porque cuando tú tienes la mano del Mesías, hasta la muerte ganancia, Dios mío padre, repite eso por favor, claro, cuando uno se encuentra, en la mano del Mesías, hasta la muerte ganancia, no importa, lo que se levanten contra ti, no importa lo que te juzgue, no importa la trampa, que te ponga el diablo, comprendemos muy bien, que el Dios Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos, que cuando él dice una palabra, no retorna vacía, y cuando él dice, esa palabra, que no retorna vacía, él confronta a aquella persona, dice verdaderamente, le dijo, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo? ¿No entiendes? Entonces él te ayuda. ¿Qué tiempo tú tienes, en el evangelio? En el evangelio, tengo alrededor de, prácticamente, como 10 años, más o menos, pero no he permanecido en iglesia, vivía brincando, en una ocasión me dijeron, andén a poher, y al apocentro alto, me dijo un hermano, Chelo, me dijo, te van a decir más, porque tú vives en todos lados, que no aguanto, que me tiran, me dice, ah, que tú tienes que aguantar la prueba, en un solo lugar, y yo me decidí, ya aguantar la prueba, en un solo lugar, la gloria de Dios. O sea, ¿qué tú le dices entonces, a esos ministros, que son ñoños, y que andan brincando, de iglesia en iglesia, porque hay una guerra, en esa iglesia, y en la otra iglesia llega, y le están haciendo, la guerra más fuerte, pero llega a otra, y anda, casi mente el país entero, en todas las iglesias, y al final, nunca te, tú no le ves resultado, a esa gente, que andan brincando así, ¿qué consejo tú le das? Bueno, cuando no hay sometimiento, a la presencia del Señor, uno se encuentra mal, porque se turba, porque cuando uno, no tiene, ese sometimiento, a Dios primeramente, ¿me entiendes? Y después a nuestros pastores, la vida de uno, se encuentra desordenada, puede ser, que los demonios, no puedan hacer la guerra, y podamos caer en algo, que no puede hacer, no puede hacer muy temprano, para no levantarse. Wow. Un consejo, que tú le das, a los jóvenes, y a las personas, que están ahí mirando, para que, no entren al mundo, donde tú entraste, o aquellos, que están pensando, entrar al mundo, que tú entraste, porque ellos, se lo encuentran bacano, porque un amigo, lo está induciendo, a que entrara a ese mundo, ¿qué tú le dirías? Bueno, lo que yo le diría, que se goce, en la presencia del Señor, cada día más, que entregue su corazón, a la presencia del Señor, que no importa, no importa, lo que nos pueda pasar, pero estamos, como en la mano del Señor, porque en el libro, de iglesia, T11, 9, dice muy bien, sus escrituras, gózate joven, en tu juventud, tome placer, de tu corazón, gózate, en los días, de tu adolescencia, pero sabes, que de todo eso, te jugará Dios, en aquel día, la adolescencia, y la juventud, son vanidad, acuérdate, de tu creador, antes que vengan, los días malos, los cuales, que digan ellos, que no tienen contentamiento, no importa, que la gloria, del altísimo, que aparezca, un artista, llamado Rochi, que le diga, adeto, o parezca otro artista, diga, los bobos son tuyos, tú tienes que comprender, que la sed de todo, trae una consecuencia, y tú tienes que comprender, cuando los bobos son tuyos, los problemas son demasiado, que tú no puedes, con tu problema, y menos con lo del otro, ¿me entiendes? Es bueno, que tú le entregues ese problema, en la mano del Señor, porque el Señor, el único que se para entre en ti, dice, aquí todas las almas son mías, y el alma que pequeza morirá, el único que dice, ven, trabajado y cansado, que yo te haré descansar, el único que dice, el pecado tuyo, puede ser rojo, como la carnecí, y yo lo pongo blanco, como la blanca lana. Amén. Nosotros vemos, que tú tienes un talento, como poético. Prácticamente, el Señor, cuando le da su sabiduría, y usted le pone su corazón, es cuando tú le pones tu corazón, la gloria de Dios, si tú le pones el corazón, a un trabajo que tú tengas, como yo le puse mi corazón, después de Dios, a mi trabajo, por lo menos, yo era dulcero, y me decían, dulcero, ¿de qué tú llevas dulce? Yo le decía, yo llevo dulce de leche, leche con coco, leche con guayaba, leche con piña, leche con maní, maní, naranja, junjo, guayaba, rapadura y paleta, y si estás falta de canquiña, también te doy tu canquiñazo, como te gusta, látigosa. ¿Me entiendes? Entonces, ya cuando tú depositas tu corazón, plenamente, de tu corazón, porque dice la Escritura, de cualquier cosa vana, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero también perverso y engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, que cudriña la mente y los corazones, por una cuento de Pepito y de Cantinflas, que la persona se acerque a ti, tú tienes que comprender, que cuando tú le sirves a Dios, hay un espíritu, que le llaman espíritu santo, que cuando una persona va con una careta de mentira, tú dices verdaderamente, él te hace callar y oír, porque más vale que usted oiga, ¿me entiendes? Porque por lo oír, viene la fe, entonces cada día más, tenemos que comprender muy bien, que el Señor lo hace materia, dice, Él vino contra ti, te dio esa palabra, pero detrás de esa palabra, venía un hoyo, para que tú caigas, pero el Señor te permite, que tú no caigas en ese hoyo. Entonces, con esos don, ese don poético que tú tienes, de fluir de manera tan extrovertida, yo diría que, personas también hay que lo están viendo, he entrevistado a muchas personas, y poco lo he visto con el talento que tú tienes, yo me atrevería a decir, que si tú utilizarías ese don, para ministrar la palabra de manera diferente, llegarías a muchas personas, a muchas personas, porque yo, si tú ves, yo te hago, yo soy muy preguntón, a mí me gusta preguntar mucho, pero te he dejado fluir, por el don que tienes al hablar, o sea, eres muy genuino, fluyes mucho, y eso de verdad, que es sumamente importante, para un ministro, un predicador, así que mi hermano, yo de verdad, te bendigo, en gran manera, declaramos, y oramos también, le pido sus oraciones también, por este joven, a los que están ahí, para que Dios, siga usando este muchacho, y lo expanda, porque nosotros estamos en un monte, ¿qué tiempo tú tienes en este monte? Ahora mismo, actual, ahora mismo tengo, como dos meses, dos meses metido en el monte, buscando a Dios, sin salir, salió como dos veces, pero he venido de una vez, o sea, cuál es tu experiencia, yo iba a terminar señores, pero vamos a hacer un paréntesis, cuál es tu experiencia más fuerte, que tú has tenido, en el monte, con los demonios, no, simplemente, ellos, a donde quiera, que se está buscando a Dios, ellos tratan de hacer la guerra, pero los ángeles vienen, de una vila afuera, con ellos no, ¿habitó ángeles aquí? Aquí sí, claro, el Señor manda a sus ángeles, a la vida de cada uno, de los que habitan en este lugar, y cuando tú, llegas a este lugar, la gente, siempre ha querido saber, y tienes incógnita, ¿se siente la presencia, verdaderamente, o es un cliché, como dicen, algunos, supuestamente cristianos, que no creen ni en ellos? Simplemente, si se siente la presencia de Dios, porque cuando usted ve, que usted viene de ahí abajo, y un cristiano, le da una palabra, y después otro llega, y le da la misma palabra, te dice, verdaderamente, hay un Dios vivo, porque yo vine, a corregir tal problema, pero hubo un cristiano, que llegó, que estaba aquí, y me dio una palabra, que era del mismo problema, que yo porto, y él no lo sabía, porque él no me conoce, ¿entiendes? Entonces, viene el Señor, y permite que otra persona, llegue y te dé la confirmación, de esa palabra, que viniste a buscar, verdaderamente, que el Señor, ni alivia, ni mejora, sino sana. Amén. Otro trabalengua, que tú, o otro poema, así como tú lo haces, de manera extrovertida, y diferente, para la sociedad, que te está mirando, y que se insisten a buscar a Dios. Sí, yo lo que quiero, que simplemente, toda la humanidad, comprendan, que verdaderamente, hay un Dios vivo, no le voy a decir otro poema, pero sí simplemente, lo que quiero, que todas las rodillas, se dobleguen, se dobleguen delante de Dios, y comprendan, que hay un Dios vivo, que está esperando a cada uno de ellos, que le sirve en espíritu, y en verdad, porque no quiere, que nadie se pierda, sino que procedan, al arrepentimiento, que comprendan, que todos los problemas, se encarga a él, de los problemas, de cada uno de nosotros, y él tiene muchas cosas bonitas, para darnos a cada uno de nosotros, como quiera, vamos a partir de esta tierra, y yo hago una pequeña pregunta, que qué preferimos, del infierno, no la gloria, y no van a decir la gloria, no importa, la careta que tengan, se la van a poner de humildad, la gloria, mi hermano, de verdad, que muchas bendiciones, muchas gracias, por este testimonio, y espero que, la persona que estén viendo, este video, se han bendecido, y si hay algún joven, que está, o quiere experimentar, la calle, decirle, que no deja nada bueno, Dios, él está vivo aquí, hablando de ese testimonio, porque Dios, lo tuvo, con un propósito, y lo sostuvo, y miren aquí, el don, que este muchacho, está desarrollando, y yo creo, que de verdad, Dios lo hace, como lo quiera hacer contigo, también, así que, si tu joven, está pensando, meterte a la calle, o si ya estás metido, en esos asuntos, de la droga, de los robos, de la vida fácil, te exhortamos, que por favor, abandone eso, porque puede ser muy tarde, así que, compartan este video, por favor, no olvides suscribirse, a nuestro canal, para apoyar el crecimiento, de lo que se está trabajando, y Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, y recuerda, que seguimos, en realidad. ¡Gracias!